Hola Sagitario, hoy es jueves 12 de marzo de 2020 y este es un momento excelente para ti mi querido Sagitario. Aprovechalo y toma una buena decisión ante lo que se te presentará. Surgirán de una forma inesperada relaciones con personas muy emprendedoras y de muy buenas vibras en tu vida. Tu creatividad mental estará super clara y ello te ayudará en gran medida a materializar tus deseos y tus metas. No temas ni te angusties por ninguna situación con un adversario en el ámbito laboral. Tu franqueza y la honestidad están por encima de cualquier provocación. Realizarás grandes proyectos con familiares y con amigos. Es el momento de hacer nuevas relaciones y disfrutar de amenas reuniones. Es bueno, querido amigo, que te hará ver la intriga de un tercero. Se te presentarán algunos altibajos, más, sin embargo, no será ningún problema para ti. Tu iniciativa y tu determinación lo superará absolutamente todo. Por otra parte, tienes un gran dinamismo mental y eso hace que hoy tengas grandes ideas y conocimientos prácticos de lo que sepas que dominas, que te ayudarán en el día a día. Iniciar un negocio en familia será una buena decisión siempre y cuando dejéis muy claro cuál es la responsabilidad de cada uno, que luego ya sabemos que hay familiares que se escaquean y acabas haciendo tú el trabajo de los demás. Los cambios que van a llegar a ti serán muy positivos y se establecerá tu propio carácter como prioritario ante muchas cosas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, querido Sagitario, en estos momentos no hay mucho de qué angustiarse, excepto por algunas molestias que puedas sentir y que estarán relacionadas con la circulación en épocas de extremos cambios de temperatura, tanto en países que están en invierno como en países que estáis en calor de verano. Se te pueden hinchar las piernas y te sentirás fatigado o fatigada o con cierto estado de cansancio y de repente puedes tener problemas o conflictos con retención de líquidos a nivel de tobillos que el sedentarismo te pueda ocasionar. Tienes que plantearte la necesidad de hacer ejercicios al aire libre. Es cierto que no eres muy amigo o amiga de moverte, pero es que no vas a correr un maratón. Bastará que te decidas a correr media hora todos los días o trotar algunas veces. Así comenzarás a tener buenos resultados en tu cuerpo y valdrá la pena el esfuerzo. Ten presente que si no pones de tu parte lo que ahora es solo una molestia, más adelante puede convertirse en un padecimiento. Para el tema laboral, Sagitario, en lo laboral experimentarás algunas dificultades, pero no te angusties demasiado ya que a pasos agigantados te vas a encarreilar y te sentirás muy bien al respecto. Tendrás un significativo crecimiento monetario, golpes de suerte, muy buenas inversiones y elevación social. Buscarás nuevas ofertas, pero no abandonando tu campo laboral por completo, ya que no quieres un cambio radical. Quieres moverte en el mismo terreno del trabajo, pero mejorando tus condiciones en lo general y lo vas a conseguir. A veces te dejas llevar por la flojera, pero hay que reconocer que cuando quieres salir airoso, lo consigues. Poco a poco verás que todo lo que deseas irá llegando a tus manos, aunque sea poquito a poquito. Solo debes ser agradecido o agradecida y darle valor a lo que tanto adquieres. Para el tema económico-financiero, en cuestión de economía atraviesas por una posición desahogada, pero no para derrochar o volverte loco o loca en gastos superfluos. Cuidado con depositar confianza en personas que te ofrecen ganancias engañosas, ya que podrían ser negocios turbios. Cuida de tus ahorros, no te empeñes en abusar de tu buena suerte. Las cosas te van mejor de lo que imaginas y si haces balance, te darás cuenta de que puedes obtener más ganancia de la que te das cuenta. Aunque no sea una temporada en la que digas que bárbaro todo lo que estoy ganando, no te dejes llevar por la ingenuidad y evita depositar confianza en alguna persona ávara. Sobre todo, aunque no puedas afirmar que tu economía está rimbombante, tampoco puedes afirmar que sea el fin del mundo para ti a nivel financiero, porque la verdad es que vas tirando y eso significa que donde hay camino, hay esperanza. En cuanto al amor, jamás has tenido ninguna situación incómoda. Además, cuando has terminado una relación, tampoco es que seas muy sentimental para montar ningún drama, que digamos. Además, te sentirás suspirando de una forma fuera de lo común por la ausencia de una pareja del pasado. Te darás de cuenta que las comparaciones son odiosas y que si ahora tienes pareja, tu pareja necesita un trato diferente. O sea, no puedes seguir comportándote, digamos, de algún modo como te comportabas con una relación del pasado, porque en primer lugar, probablemente tu relación del pasado era de otro signo de lo que es tu pareja, probablemente, y entonces requiere de un trato diferente, porque todos los signos son distintos y para la hora del trato, pues también se comportan de forma totalmente ajena. De todas formas, eres un signo muy independiente, das mucha libertad a tu relación de pareja, pero a veces te puedes pasar de frenada con la libertad, así que también modera esos estados. Si estás soltero o soltera, estás deseando ver de nuevo a un amor del pasado que, para ser sinceros, te pudo causar algo de daño. No repitas los fallos cometidos, mereces algo mejor, Sagitario. No te impacientes por tener pareja, todo se va a dar a su tiempo, ya que del apuro solo queda el cansancio, y si has de conocer a alguien, pues el destino lo pondrá en tu camino. Además, la posición del planeta Venus está en una predisposición fantástica para el conocimiento de nuevas personas. Solamente que no te conformes con lo que sea, por tener miedo a estar solo sola. Dedica tu tiempo a algo que te entusiasme aprender. Ocupa tu mente en asuntos que te brinden enseñanzas, ya que el amor es algo que se da de forma inesperada. Así que, paciencia. Y en cuanto al ámbito energético y tu energía está mediana, sin variaciones importantes en el transcurso del día. Debes poner todo tu esfuerzo y todo tu esmero en limpiar tus energías y tus pensamientos. Si emprendes todo desde la fe, se te dará de forma fluida justo lo que deseas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu iniciativa y tu voluntad en la consecución de tus objetivos. Te permitirán llegar a la meta de forma exitosa, así que no te detengas. En negativo, cuidado porque antes de dar algo por cierto, es mejor que averigües y te enteres muy bien de lo sucedido. El prejuzgar no es bueno, y menos si quieres ser una mejor persona. Además, ten cuidado con esa sensación de inseguridad, que muchas veces te paraliza. No es bueno para ti, menos tú, que eres un signo tremendamente seguro de las cuestiones que decides hacer. Es el momento de decidir lo que más te conviene y te llene de alegría en todos los sentidos. Para los estudiantes, eres una persona muy emprendedora y esa cualidad te hace ver la vida de una forma muy entusiasta. Buscarás apoyo en tus personas de confianza para estudiar justo lo que quieres. Te anima mucho el convertirte en alguien de provecho. Sobre todo, las cuestiones de sectores que se facilitan en esta época de la vida son, por ejemplo, si quieres ser cocinero o chef, te fascinará crear nuevos sabores al mezclar alimentos con diferentes texturas y cualidades. Te sientes súper creativo creativa con ello. Y si de verdad quieres eso, no te detengas hasta que lo consigas. Perseguir y lograr tus metas debe ser tu objetivo permanente. Así que, si estás pensando que no sabes muy bien que estudiar y ya eres adulto o adulta, ¿por qué no pruebas con algún cursillo de cocina? Yo tengo muchísimos casos en la consulta que hay gente que jamás le gustó cocinar y cuando empezó a ponerse en serio han descubierto una enorme pasión de vida y se han convertido en grandes chefs. Así que, no cierres las puertas a ningún talento que puedas tener y todavía no sepas qué tienes. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día fuerte, muy creativo y feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes prudencia, sensatez y calma. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día con un nivel emocional muy alto, con un nivel activo y ciertamente con una capacidad de emprendimiento muy elevada. Así que, si sois socios, ¡guau! Va a salir todo perfecto. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Sagitario!